titanico compadre que titanico le puso ¿quien? el de calma la le pusieron un hijo stacks entonces tu me pareces wey como que tu no estas conectado jaja no le he dado yo estaba la estaba viendo a titile a preguntar si tiene mucha actividad invita ahora si tu me puedes invitar deberia aparecer apareces wey pero creo que te invito no pero ya entré Hope County entonces nos vamos pan de pan del puma pan de la tipa eh busca la hermana y la no 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 me no y por eso para donde cual es una masa secundaria o quiere ir directamente a panoráticos vamos a pan de la otra porque aquí ya hicimos lo que yo quería que era completar esta misión sin hacer todavía pero son toyo y yo hice lo que quería que era explotar los hilos o tú quieres pasar esto cien por cien no porque si es cien por cien no cien por cien ya lo hacemos después antes de hacer la última misión no no compadre cuánto hicimos daylight ochenta y pico la historia la hicimos cien por ciento y se votó la secundaria lo que no encontramos fueron todo lo coleccionado veis ahora mira aquí tenemos para conseguir una vaina dinero 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 por meterse en el medio quien lo manda a cruzar esto es Virgil Minkor hablando compadre quiero un simulador de lo de carrera se ve bacano pa' que la fama mira esta es otra misión esa es la que yo te acabo de marcar nada vamos a la del punto pero esta no da punto de resistencia en algo que ya hicimos ya la hacemos después vamos a la del punto azul a con el cual y después vamos a la a que botón se apaga la radio me acuerdo o no tomalo un poco el audio la radio esta un p*** con la radio ochenta la radio ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ey está con la pistola! ¡No! ¡Loco me triccionaron! ¡Mata! ¡Ey está matando a ellos! ¡Ey está matando a ellos! este no fui yo este no fui yo ay dios ay me dio la remate yo creo que bulea compadre yo quería ir a mi bar y no encontré en mi bar voy a ir a mi bar espérate ah mira para la próxima y 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 Es que es eso, y páralo. Me acuerdo. Ahí hay piedras. Se dice, vamos a encontrar una cosa Hay que buscar un poco Lito Tombero, Tombero Pico grande, pico lo único Vean We... Mira, que 4x4 es más que hierro Te interrall va a ser No sé, no sé, no sé. Ya me sale. Pues voy a terminar llegando aquí. Mira un castor atacando. Mira un toro. Cuidado ahí el toro. No, no sé. Tú llegas, llegas. Te espero, pues ya estás haciendo meme y baile. Aperta pa'l otro lado. Ya no me voy a matar. No me voy a hacer meme y baile. Espérale, no estoy haciendo Perks. Especto. No he detestado. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. a mí de tener la vaina de no son tí que te vayan a lo que a 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 e o e y a e a habilitamiento de oso al horizonte ay yo vi uno mismo loco mira gente también de un civil loco martín civil loco martín civil y tú también hay que flotar eso mira esta tipa mira aquí es que el viable es la tipa no me digas no me digas que esta tipa es la que es la tipa es la tipa no me digas que era la ay eso es la hermana si me digas que has escuchado historias sobre mi que soy un liado un manipulador que me cojo las vidas de la gente bueno déjame contarles una historia diferente una historia verdad una historia una vez hubo una joven que me ha estado ostracizando me enamorada por amigos aburrido por su familia mi hermano te violaba nunca ah 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 drogadita ella estaba estaba escondida todas las de todas las ¡Ey! ¿Por qué no se ve así? y que tú eres jogadista droga el diáñe la marijuana el poder del cannabis ay compadre y que yo también vuelo este tigre va a caer en gancho, no me van a dejar matar gente güey, déjenme darle estompa no, vieja nada más por papá Dios ay pero qué diablo wow ey, la palabra de papá Dios en el libro de Apocalipsis por favor no, en Génesis para ver a Sodomigón ey compadre ese no soy yo, es el tigre este con el que empezamos el principio del juego se mató se va a suicidar se mató compadre se dejó en gatosas por la droga espérate yo no quiero saltar como que salta la profecía la profecía la profecía ey metalbik yo no voy a saltar yo voy a ver qué pasa si yo me quedo aquí a mí no me diga qué haces bruja luego no puedo pegarme un tiro compadre tú no tenías que brincar metalbik coche durábamos una hora y se pasábamos el juego ay mi madre donde yo estoy y este idiota como no está murido el abril paracaídas el no vio nada es un idiota él es un idiota idiotas son ratos que están muertos no, no, idiota es este vamos a ver si aquí está el tigre este, el policía quiero ver una mierda ¿te sientes vivo? el primer paso es siempre lo más oscuro pero todos tenemos la confianza en ti seguí la piscina la 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 metalbik tú estás viendo qué grande es esto mira mira la biblia hay que subir para arriba compadre yes no sé no sé denano o ese caminito no tengo ni idea le voy contigo para allá compay bando juego donde el protagonista es un idiota pero el anterior era peor en el anterior me caía mal el protagonista de daylight me da pena el idiota que está del caco pero este no está muy lejos por lo menos este no hay que porque esto fue la loca aquí hay una biblia el compañero ha sido detectado con el mío no le di tres tiros y nos mueren por la droga compay yo le he pegado un vaso caso y mira uno donde está vivo por la droga no se sabe ah tú estás vivo muerto es vivo ya no no bueno no 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 Me quemaré el no es duro. ¿Dónde te sacas la tira? No me gustó el mensaje, patrón. ¿Quién tú es? No. Yo me voy. Por ahí. Por aquí. Los enemigos me dirán el camino. No. Good luck, stranger. No, 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 no. ¿Qué? ¿Y eso se puede flotar? Yo también quiero flotar. ¿Qué? 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 ¿Qué dicen? No, 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 no. Explosión, explosión Ah, y me morí Retalizado Retalizado, veo Oh, oh, curioso Mucho agente No fue por la gente, fue por el tranco Che, no me gusta el fondo de eso Parece un tronco De verdad Es verdad Ese es mi roca lindo Fíjate mi flow ¿Vale? ¡Protecta la estatua! ¡Protecta! ¡Mori! ¡Salvame! ¡Protecta! Solo Franco el problema aquí, en verdad, en verdad A ver, voy agata uno para la bomba uno ¡Ay, Abed! Voy Voy a ir Tras de bomba ¡Mira loco! Una Franco, de verdad No es el toyo ese que disparaba a ti Vete, Luis, coge esta Franco No me funciona, no me funciona, no Franco No funciona como... No funciona como en Fortnite Revivame, revivame Voy Vete Me va a caer una piedra de esa encima Revivame, corre Revivame, corre Revivame, corre ¿Por qué tú dices, aguarde, desde que tengo este tigre aquí franqueándome? Olvídate, gente Venme, ve como se revive gente sin morirte Jaja, ya yo rompete, pal ¿Dónde va a entrar a ti? Vete Vete Paz Vete 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 Paz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! era loco compa yo estuve ya donde tu están flotando el elictor bueno oye oye compa quita el armario ven demuestrame tu lo que tu quieras tu hermano esta muerto ya ambos ya lo pongo no le puedo poner al lado a una maldita escalera que uno se le pega loco diablo aqui robando como tu subiste? por la escalera pero como tu subiste al lugar donde esta la escalera? por la caja yo llevo pintando toda la baile toda la veia por la caja parkour este juego no tiene parkour y que es lo que yo estoy haciendo no tanto como vaina pero el otro es se tiene agua para el culo por cierto lo pongo su estilo loco pero esperen que se quente el tele y eso era eso era wow salvamos el mundo y la van a matar por él y le van a dar un besito compay y aquí yo me quiero retirar así, you can unlock the wingsuit or parachute ok vamos, panderón ahora, cual otra mención? al cabo, tenemos una allí y yo me voy en parapente, ahí sí yo, leítero mejor luego me equivoqué, no sabía por dónde era el traje aéreo, ¿qué es ese? eh, hundí la palanca donde tú te mueves pero yo, yo la tenía hundida, eso es vacío tranqui, qué loco, es hunduro, en verdad, en verdad ellos voy a reaparecer esto está lleno de gente aquí y mira como yo caigo estoy muerto, yo creo que ya se va a perder la munición ya lo mataron a la vaina fue culpa de... la reinicia muerto fue culpa del helicóptero maquia oh oh tú tienes a Franco ahí yo no, yo la dejé ellos escucharon el disparo pero no lo ponían cuidado él terminó por diar él me va a quemar él me va a quemar ¿eso no te quema? Sompai, ¿qué haces? ¿Qué haces con el botón? 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 Yo pensé que era su Dale, yo tengo que proteger al pan a este Ya es todo Yo tengo que ver el otro lado Ok ya está No mejor Creo que vienen isos Tengo que p Turner Y es que era loco Se metió abajo del mismo pelo Él se metió abajo Compadre, revívame Él me hizo matar Ay, me estoy quemando Es que él se mete ahí Yo estaba moviendo al mortero De un momento a otro Muerto por fuera Únete a nosotros y te mostraré la senda del Edén Yo quería unirme al otro, era ¿También lo hará? ¡No! ¡Hola, señor! ¡Presente! ¡Sero de miedo! ¡Así que yo soy Carlos! ¡Puede que todos llamen a un D... ¡Aquí de pago los ingredientes忘anoso! Yo les leaving en la jeuda trabajando en la formula para Angel Bay Pantilope Vamos a meter al primero que cace el mantino. ¿Pero de ti quiere tirar piedras? Las flores te ponen loco ¿no es esto? ¿Cómo yo tiro la roca? ¿Qué era ti que manda? Mírala ahí. Esa no es ella, esa es la flor, esa tipo. Sí, 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 pero yo estoy quemando la flor. Esa es la droga. Y un producto de la imaginación. ¿Y el antílope? Tiene que estar por aquí en el piso y yo lo maté. Ya lo encontré. Esto no era no, es otra cosa. Eso es un ciervo ¿no? Ya no hay que ir a buscar a una zona de antílope, eso es otra cosa. Sí, estamos en zona eh. Mira a donde que está. Esto dice él. Lo que tenemos que ir a desbloquear es Jaguar, no puede estar ahí. Ya estamos cerca de Jaguar. Este es Far Cry 6 y Far Cry 6 ya saliendo ¿verdad? Sí. Yo creo que en Far Cry 6 ya te deja que toditos puedan hacer su raid. ¿Cómo así? Los dos pueden tener sus mancos, ¿no? El diáñez, se lo traban comiendo. Tranquil, ¿no? Los drogaditos, sí. Mira, no cogen mucho fuego, no? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No tengo balas en casa. Ocho. Zona de casa. Tiene caminato, ¿sí? No, no había. Bueno. Míralo ahí. Pero de gracia, diabos. Te lo muevo uno. Uh-huh. Allí di que está el otro. Es el bar del puro. Estamos cerca de Navar. Estamos cerca de Navar. No hay. No hay. No hay. No hay. No hay. ¿Dónde diablos tú vas? Ya. Oh, yo puedo ir para donde yo quiero. Y allí que está la misión. Tóxica, tóxica, tóxica. Ahí me arrebalo. Ve aquí y ellos aparecen. Localización. Localización de. Antílopes. ¿Qué es que me está sacando esta vaina? ¿Qué es que me está sacando esta vaina? ¡Centra vaina! ¡Port Romeo! ¿Por qué me está rescindo? Él tiene una quinta Tankan. He deepest. Mira. Lo alegre. Nosotros queremos que todos acuas en esosARE一os lente, Tig Stanley. Misretos. Misretos. Nosotros somos pobres. Si no la matas tu la mato yo ¿A que no la mataste? A ver de alma Ya me vente tu la loca Almas Es esto, yo puedo comprar todas las almas Bueno, no todas las almas Cualquier arma No, no, no No, no No, no No Si te siento el nivel de resistencia No 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 No, 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 no. oh oh ya 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 quiero que dice el oso hola hola mi 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 a donde anda el tipo tu dices mi y en el poder se fue legisimo vamos del puma mejor cuando terminemos con él y le entregamos a todo el puma y no estás de transporte y ya no o bueno esto mira tú estás viendo de todos tú que tú estás viendo el cielo como yo con esto cuando podamos hacer que nos hagamos esto si queremos llegar a una parte compadre también podemos hacer que cuando queramos llegar a un lugar nos teletransportamos y quedemos del cielo llegó el loco marito por loco baja a todo amarito un país que es lo que dura para que caiga aquí ya lo que dura por dice en el baile como lo que yo perfecto me gusta me gusta cómo funcionan los para quedarse de cuartos a mí también mira se está ganando de este tipo aquí mismo El doctor también tiene otra misión. Está muerto loco, está muerto loco, el que se tiró desde la biblia con nosotros. Pero el loco es un duro a diferencia de él, ¿dónde está la misión del puma que tú quieres? En la granja esa, está en el mapa aparece ahí. ¿El que aparece el puma? Ni modo, sí. Ahí no podemos hacer una vaina, pero podemos hacer lo siguiente. Me voy en carro. Nos tiramos desde aquí y desde ahí abre de una vez y llegamos con el buen susto. ¿A que no morimos? ¿A que no? ¿A que el loco ya? ¿A que te mueres tú? ¿A que no? ¿A que sí? ¿Tú ves esa moralidad me gusta que tú? ¿A dónde? El YouTube va muy para abajo, desgraciado. Mira para arriba, desgraciado. Abre el paracaídas. ¿Dónde está el YouTube? Abre el paracaídas un segundo, si no nos vamos a morir los dos. Abre el paracaídas. Yo estoy atrás de ti, eh. Ya, ya puedes ponerte el buen susto. Tú y yo muy adelante. Compaño. Eso no me gusta. Nelfíate. ¿Cómo que estoy en el pie? Nelfíate. Ahora perdí altura. Perdí. ¿Pero tú estás ganado? Literalmente. Pero me vale verla. Yo quería llegar volando. Está bien. Te va para acá. Yo no. Uf, yo sí. Wow, yo sí soy duro. Mierda. Yo sí soy duro. Me están brechando. ¿Quién me brecha? Paquea como te doy un fracaso completo. Yo voy a estar quieto, eh. Que está bien. Y para. Muerte. Tú me vas a matar mi tío con franco. Muéredo, boy. ¿Cómo quieres tu mamá, tú? ¿Dónde es tu tajo, ma? ¿Dónde es tu tajo? Páquea al lado. Viste como tú me estabas mareando. De ahí esta la mesión que tú quieres. Ven gatita bonita. Esa. Sí. Uy, estamos buscando un gato Un gato Loco, mira el diáneo Un lobo Mira cómo tienen los animales favoritos De tripajo Mierda Mierda Hay que ha llegado la vaina de esto A pichis Hay que mostrar a pichis No me gusta esta persona que no corre loco literal Lo peor que tiene Que se cansa en el ave Que diagno pasó Oye, jaguar el diáneo Jaguar no pichis La vida En el selector de almas Y donde ya está Hola 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 mi amigo ¿Cómo estás? No, mira así Oye, esta manita Hay que irle tirando los pedazos No, no, no No, no No, no No, no Mierda 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 Es que yo te veo Y tú pareces malo Yo tengo la skin del malo Del que matamos Yo tengo la skin loco No ¡Vamos! ¡Searche la propiedad! ¡Quiero a los muertos de Cougar muertos! ¡Esta chica de chica está escondiendo en algún lugar! Compae, demasiada gente Es verdad que mi perro me revive si yo estoy muerto ¿Se revivió? No Sí, no ha venido ¡P*****! Ay que están los dos muertos, el perro y tú Aquí reviviendo Vamos a morir Pero desgraciado Así es que somos Saludores, vende patria Atrévete a morir Atrévete a morir Venga, reviviendo, muérete Hechaga, reviviendo Venga, reviviendo Venga, reviviendo Venga, reviviendo Oh, venga Moje Desgraciado, lo mataste todito para revivirme y está reviviendo un malo que tengo porque alguien mandó al perro, es caqueroso. No, yo creo que si yo puedo usarlo para que te reviva. ¿Quién te revivió? Que se yo, pero creo. No, fue el Puma. Y el Puma, Puma, eres mío. Puma, yo te quiero conmigo. Entra por una mierda, coño. Puma. 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 No eres tan malo para alguien que supongo que sea italiano. Como querida, diablo. Seré honesto. Estoy bien. Toma a la mierda, cabrón. Es tuyo. Puma. Oh, mira. Es de nosotros ya, cogelo. ¿Ya lo cogiste? Yo no lo puedo coger, mira. Acariciar. Ah, sí. Si tú lo acaricias tú y yo. Te estoy diciendo que no me la va a dar. Me aparece de nosotros. Me aparece más. Sí, pero... Pero yo no lo puedo ordenar, eres tú. Si tú le das a la flechita y le das a la izquierda, tú lo ordenas. Tú lo ordenas. Que se mueva. No. Ok, no sé qué hago esto. Eh, tú. Aquí. Espérate, es que tú lo asignas. Tú puedes llevar dos. Un segundo. Un segundo. Hay que esperar cuarenta y un segundo. Espérate. Ahí voy de aquí. Ahí voy de aquí. ¿Cuánto hay? ¿Cuánto hay? ¿Cuánto hay? ¿Cuánto hay? Dejalo, dejalo, dejalo. Y ahora voy a ponerlo a pelear con otro boom. Me tocó el ojo. No podía. No podía. Me tocó la cara. ¿Dónde está la doña? Dale a mapa. No te aparece dónde están los vainas. Los... Los rastros. Tú estás viendo. 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 ¡Hey! No te pones en esa cosa, ¿no? El qué? ¿Qué? Al... Que se está comiendo a la gente. ¿Qué? Ajá. Él se comerá a su dueña. Ah, eres tu, tu tambien lo puedes usar, donai. Dale, tu ves los botoncitos que estan del pad. Si tu le da al izquierdo, tu lo controla. Es un maldito oso. Y no hacen nada. Si. El día llegue. Compaño. Espérate, espérate, diablo. Dale al lado izquierdo, en el pad, donde esta la flechita para abajo del partido. Que no me deja, no hago nada. No hago nada, eres tu. Me dice que tu puedes. Me dice que tu puedes. Pad izquierdo. Y dale al piso. Piso. El izquierdo. El izquierdo. Usa otra vez. Mira, están bloqueados. Me aparece con un candado aquí, una X. Si presiono el L de la barra, me aparece con un candado. Y solo, tampoco hace nada. Piche, no está disponible en este momento. Así me aparece también. Y solo, no está funcionando. Un parpiso. Un parpiso. El día ni que voy a botar pehe X, botar pehe Mira, en el otro hay un oso En el de Jacob hay un oso El que vamos a buscar después Al oso El último El oso Cuidado, se un perke, ahorita un maldito perke No No No, pues eso lo digo Eso por ser el anfitrión Lo digo Sí, eso puede Cuesta seis Y es el que se llama leadership Que te permite Sí, de los animales hacen medio raro, depredece todo Ojo de atacarán en el lugar antes que a ti Las personas huyen menos de ti También en el arcade No es eso, loco El último, el último de abajo De Perk Y eso, eh, ayuda a volver a la raja Están bloqueado todo esto Yo no lo puedo desbloquear ¿Pandero, entonces, qué misión hacemos? ¿Eh? Esa que está allí Me dice que es para el squad, que yo lo puedo configurar para el squad Cuando yo lo pongo Y me aparece uno bloqueado ¿Para dónde acabamos? Punto que yo marquee Una misión secundaria Tú estás muy atrás ¿Ya? Ya no Yo creo que limpia el agua de esta misión Miel, gran compa, y me mate Yo también Y yo lo abrí a, ¿no? A 60 de, bueno Yo lo abrí Y cuando lo estaba abriendo Cuando hice el trip Con todo como una vaina ¿Y qué? ¿Y qué? Eso, en verdad está mal ¿Por qué? Porque esta vaina El, el, el traje aéreo En la vida real Tú aterrizas con él Claro Y no con un fucking paracaídas Y se tiran de deslizados Estos saballos Estoy confiándole Voy a, a, a Just Cause A Just Cause A Just Cause Tú te matas Si tú no estás paracaídas Está da duro Pero no te matas approach su funcion Y quedara Una compañía una compañía Tanto Tanto Mejor Tanto 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 Te matas æreo ¿Qué? Me están reviviendo el agua, me están reviviendo el agua, tranquilo, hay, hay tiempo. Mantenlo a revivir. Diablo, matan al lobo. Mantenlo a revivir. Don, tú estás muerto. Acá tengo uno. Voy, voy, voy. Mierda. Te vive el mundo. Espérate, me estoy curando. Compay. Compay. Muérese, compay. Hay que vencer a un lugar teniente. Un lugar teniente. Maldita droga del diablo. Hubieron el precio del kilobal. No, no, no. ¡Vamos! El diablo se bogeó. Mantenlo. Mantenlo. Es que yo quiero que él te cure. Oh, man. Ay, me está bien, ¿está bien, hombre? Viste, ahí está. Eso es lo que yo quiero. Que él pueda curarte. Estoy drogado. O sea, que él sirve para los dos. Yo te estoy diciendo. Lo que hay es que le dé bien. Hay que buscar a la salgeta. Compay. Puello, me está bien. Muy bien, pero se apaló todo. No, 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 no. Si, fui yo. No, 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 no. ¿Qué es lo que quiere? Que me estás tremendo. No, 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 no. No, no. No, 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 no. La droga es malo y por eso se ve Estoy desesperado baja baja e r puro No, 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 no. No, 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 no. Find a way to get in the bomb el propósito yo quiero muerto aquí salió algo para la comida ¡Suscríbete al canal! 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 Maldito asumido de ese loco 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 Aguantate, 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 aguantazo 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 Yo creo que ella va a llegar con gente Ví que me importa la gente En tu espada Era la saltos en lista, loco Yo la maté de primera Yo la caí del cielo Yo vi Jajaja El giant Tiene sífilis Lo tatuaje A ver Hay que salvar Los hostages Que hay aquí flica todavía No hice donde está La canción que están poniendo No me ha gustado A mí tampoco Es un tramo A menos de que hay uno Pero y como diablo yo lo voy a acercar de ahí A perdón A donde está Primero tuvo que hacer un botón Y si no hay que romper a alguien Obviamente No se puede hablar conmigo El giant Me di parándole Te dije que iba de un botón Un botón ¿Qué ha sido? ¿Que ha sido? ¿Que ha sido? Si no hay que romper unTC No hay que romperle Hay personas que están torturándolos o convertirlos en ángeles. Hacen los huevos, como dice Tracy. Los encuentras, Rook. Los dejarlos libre para que puedan volver. 8 de 14. Eso es que salgas de él. Ok, vamos a ver, ¿qué me hicieron más aquí? Mira, allí tenemos... Loco, es que no hay silo. Es que es una mera en el otro lado. La avena roja que ha explotado. No, si hay, si hay, mira. Y no hemos encontrado juntos de Zeta tampoco. Es que este tigre está aportándolo. Es que ya eso lo hacemos justo antes de ir a matar a este tipo. No podemos buscar ese tipo de cosas, tú sabes. No me gusta hacer nada antes de ir a matar. Pero estas cosas hay aquí. Esto es un regalo, eh. Sí, ajá, un regalo. No le dianas entrar a Cometro. Pues ya es un desagato. No puedo no tomar aquí adentro. Es que tiene un... Deputado. Oh. Perdón. Necesito todos los ingredientes antes de que podamos mezclar un nuevo batch. Ahora seguiré trabajando en la fórmula hasta que tengas todo. Así que siguen faltando cosas según él. Diablo, ¿qué tú estás haciendo, loco? No puedo coger la misión. Mierda. Déjame revivirlo. Ya, yo lo reviví. Me mataron. Me mataron. ¿Será por mí aquí? Sí. Yo estoy muerto. ¿Por qué? ¿Tú crees que sea por mi esquina? Porque esta gente me... Yo estoy muerto. ¿Por qué? No sé, este tenía un demo, puede ser. Revivame. Yo estoy muerto, ¿no? A mí me mataron primero. Jajaja. Me dieron por fresco. ¿No estás buscando el agua? No. Estoy viendo esta vaina. Aquí es que tiene que haber uno. Mira, hay una aquí... Ah, aquí es que está por la cárcel. Para atrás de la cárcel. Aquí en la esquina. Aquí tiene que haber uno y aquí también. Está mal el AI aquí. Está mal el AI aquí. Ahí está. Deputado, eh... Necesito preguntarte algo. Seguí a Jessup's. Y despegue a ese no-good-dope-dope-dealer. Ahora sí puedo armarme una pelea aquí. Espérate que hay que entregar una misión aquí. Ok, 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 ok. Muchas gracias. Eh... Ellos no dejan entre los jaguares aquí adentro para el racismo con mis jaguares. ¿Qué hay aquí? ¿Qué es esto? 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 No hay nada. ¿Esto es una cárcel? ¿Y qué refugia? Tengo una cárcel. ¿Qué es esto? Voy a comprar un app aquí para tener heavy. ¿En verdad una cárcel? ¿Estás heavy en verdad? No hay nada. Ahora, creo que no hay nada para hacer la carrosa de 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 la carrosa. ¿Qué es esto? No hay nada. ¿Qué es esto? Ya tengo una cárcel. Es lo que no llame. Ya tengo una cárcel. Sí, tengo una cárcel. No te quedé en el botellas. Vamos, Lesslie. ¿Qué tú vas a hacer? Haciendo un arma, ¿qué? A ver... Almas... No, no, no. No, no, no. ¿Qué sucede? Es de una barco, yo me voy de aquí ya. Mira, no me daron a entrar mis aguas. Ay, coño, me ató a uno. Ok, mando. Pa' allí, vela. Donde yo marqué el punto blanco. No voy a hacer airdrop pa' llegar rápido. Yo compré esa habilidad nada más pa' eso. Si uno le pasa por arriba a la zona, como quiera cuenta como que pasamos. Y no dice que hay abajo. ¿Verdad? Sí. No se pare, no se pare, porque yo quiero parar caída. Compadre, pero es que diablo es. ¿Te mataste? Loco, sí. Yo no sé qué es. Sí. Yo lo doy a abrir y sigue con el wingsuit. Hasta que empiece la animación. Y la animación dura un par de segundos. Hay gente ahí. Vamos a darle un modo insiniloso. No, no hay nadie. Es una vaina, esta. Esa vaina. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, mi madre. ¿En qué competiremos hoy? Sabrá, Dios. Otra vez. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios mío. Dime que me den y que tú no sabes manejar. El loco, ¿tú ahora estábamos en el mercado? Es lo que no le gusta, maná. El loco, ¿sabrá, gira? El loco no sabe nada. Mira. Como un bobo. El loco no tiene que ver con bobo. Pero no me la contó. El loco no tiene que ver con bobo. Yo la cogí, pero no me la contó. Dale, ponla de nuevo. Es que estuvo chocada el loco y lo quitando el armario, pero la verdad. Es para esa bobo perdido. Ay, no. El loco, se mató solo. El loco, no sabe doblar. El loco no sabe doblar, literalmente. A ti te dieron otro carro, o tenemos el mismo carro. Ya tenemos el mismo, siempre el mismo. Tú ya me disparé. Porque yo estoy malo. Quítate. El diagnóstico. Así es que tú te quitas, que ella no mata a tu compañero. Tú eres mala gente. Y que calma. No hay calma en mi vida. Ahora sí. A mí no me digas cómo hacer mi trabajo, oye. Me gusta la conducción de este juego. Es que. Vaya. No, no. Yo estoy en contacto. A mí no. A mí no. No. Tienes. No. el delguito está cerca Eso era para golpear el carrito aquí, ¿verdad? Y Nanzu ya va por el gran lag. ¿Cuándo es el principio? No puede ser que... Quídate. Que el lote bien lo tanto, también de que habló. Pero eso está bonito, lo joder. A ver si deja la paja. Es la hora de la paja. Ey, santuario, ¿dónde hay un santuario? Hay que quemarlo. ¿Dónde está el santuario? No hay que olvidar de este santuario. No hay que olvidar de este santuario. Aquí no. Qué malo. Ahí dijo una buena. ¿De santuario? ¿Dónde es? Aquí no, eh. ¿Por qué no tiene que ser por aquí? Ve que sí te bloquea la zona. No hay que olvidar de este santuario. No hay que olvidar de este santuario. Pero ahí hay oso. Y yo he dicho que no. ¿Cuándo has dicho? He dicho que esto no es lo que hace. tenemos estamos y esto vamos a esto te subiste沒 la desgraciado... estaba robando el pueblito pa' dentro haya que haber colorcionado Cualquier cosa volvemos ¿Para dónde que es? hay que ir al punto que tenía todo el tránsito al blanco usted va a cambiar la pared Está de nuevo. El detalle es muy lejos. Bien. Tú mira hacia arriba y presiona hacia abajo y así tú te le buscas. Veo borroso. ¿Cómo que tú eres borroso? Pero, por favor, eres medio borroso en vez de meter a uno. Esa es la oportunidad de meter a uno. No te mates que creo que me mate yo. Uff, una mamá te apura el tiempo. Está vivo. Ah, pero caímos cerca. El de tu que está ahí. Mírame, tal vez iba a ir a buscar en este juego. Una piedra. Qué golpe. Esto ha quedado en la iglesia. Al fin, una teta para liberar. 8 MPD, Virgil Ayer. Una vez que llegas al conservatorio, cerras el lugar. Oye, voy a matar todo esto. Oye, voy a matar a todos los ratitos. No hay modo. Miedo. 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 ¿Qué? ¿Tienes uno ahí? Tu vas por eso entonces, me queda mal caro No veo a nadie Ah si, hay bien que me traiciono Era Ah bueno A ti te vieron fue No es acá Es el Jaguar que vieron, fue el Jaguar No, nosotros Mejor todavía el Jaguar que viste trae El Jaguar va agachado igual que nosotros Ellos vieron el cuerpo, fue Adornay Que lo vean, mientras no lo descubran A ver Yo se porque no hemos conseguido un fin de punto Porque no estamos haciendo las visiones, vaina ¿Cuál es la de liberación? No La Lo desafío ¿Cómo hace? Hay desafío Ahora se me vieron ¿Vale? Si No El No Pompay me hagan matar El Gaedon ya Mori, pero me revive, el loco mio me revive Ya estaba aquí Ahora me queda mi software ya. En la casa se tiene que haber gente. Te ayudo. Llegaron más. El loco mío me revivió. Pero el loco mío murió. Necesito ayuda. El loco mío te revivió, tranquilo. El loco mío está a otro nivel. Tú lo estás viendo, el loco mío. Pausa de un segundo para buscar un chín de fuego. No sé, tú te vas a cortar ya. Ah, sí. Mira, ve cuánto nos falta para la misión final. Quizás ella solo no se preocupa. Los chicos dicen que es donde se configuraron. Y que se transformaron en cinco minutos. Falta. Cinco mil. Se vienen siendo como tres, cuatro misiones. Siete mil. Siete mil puntos de resistencia. Y recuerda. Tienes que quemar esos flores. Eso traerá a Feeny justo a ti. Ok. Hay que... Lo... Ahora hay que quemar el arroz. Por lo menos aquí no nos secuestran tanto. Mierda. Sí le tenía odio a aquel mierda. ¿A que te secuestraron? Sí. Pero aquí no te secuestraron. No, eso era ridículo ya. Se nos pudo haber matado cincuenta veces. Sí. Sí. En verdad. En toditos los capos fueron unas mierdas. Sin el... Una estupidez. Que él se fue y te dejó solo ahí. Era. Siempre. Y tú te tiraste por la escalera para zafarte. Una estupidez. Que lo que más rápido es que tú te caes a golpe. O te de cocota. Mira. No se prendió en fuego. Más rápido tú te de cocota. Uhum. Yo que me esta vaina mal. Dique. No se prendió. Lo apagó el... El agua. Como tú acá para esta vaina. Ah. Míralo aquí. Tienen que cerrar el agua. Para yo editar toda esta vaina loco. Para yo editar toda esta vaina. Para yo editar toda esta vaina. Y aah. Míralo con la cadena. Mira. Oye. Oye. ¿Qué está pasando? Que estoy oyendo algo ahí. No me la pucola con nada. No me la pucola con nada. Que vienen los tigres de esto. Yo me la pucola con el agua. Doce. No me la pucola con nada. Stop them, stop them, for the father! Y de corren me loca. Luego me aparecen alucinaciones de una tía. Creo que me la jodé. Y de donde di año me están dando metal que me he estado? Como me estaban dando tíos y yo se recuerdo. El lobo tuyo te revivo. No quiero, no quiero. Pero yo aprendí, ah? No, no, no. Yo aprendí que entero. Tú tiraste mal. No se quemó medio campo, no? Disque. Hey deputy, Feeney's coming to ya. ¿Quién? Ella viene por favor. Ok, Feeney's here. We're just arriving. Let's go down down there. Oh! Hello, Feeney. Y donde está Feeney? Vamos a matar a Feeney. Vamos. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Mira cómo corre, mira cómo corre. La de que tu compañero mate el enemigo. No, 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 no. No, no, no. ¿Me secuestran? Has sido invitada a nuestro hogar, a nuestro corazón Confía en el camino y encontrarás las respuestas que buscas ¿No puedo matar? No, yo no puedo matar Yo te veo Compa, yo no puedo correr Yo te veo Tiene la boca abierta Y yo a ti Tú tienes la boca cerrada y eres negro El loco de Honduras, en verdad ¿Qué es lo que dices de ti? Pagan su música y su música ¿Tienes algo? No, 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 no ¿Cómo que no hay que ver eso? No hay que ver eso Todo necesitamos guayas en tiempos como estos Así que debemos ser fuertes Debemos ser vigilantes Ahora verás Ahora entiendes Porque los en el lado de los lados No le da unas galletas a ese tipo Si, también Si, también que está vivo si el Marshall Lo que cayó en droga Y ellos van a venir, y ellos van a tratar de tomar de nosotros todo lo que hemos construido. Ellos me encendan. Ellos encendan a nosotros. De las cosas que hemos hecho. La gente dice que soy loco. Pero cuando despertamos en la mañana, miras a las mismas noticias que hago. Por tus ojos se llaman con el corazón. ¿Esto es el mundo? ¿Esto? ¿Esto es el mundo que hemos construido por un chico? ¿Comunidades están separadas? ¿Está bien? ¿Está separada? ¿Porque los líderes son demasiado impotentes de actuar? ¿Los bullies son demasiado adultos para llevar la verdadera? ¡Bajo este padre! No me pedí por esto. Lo que yo fuera de lo malo en vez de mitad. Lo que yo fuera de lo malo en vez de mitad. Lo que yo fuera de lo malo en vez de mitad. Ah, y el hombre es malo. ¿Puedes fortalecerlo? Ah, esto no tiene masznido. ¿Por la que nos quedamos enfermos? ¿No? ¿Una persona que fuera de lo malo en vez? Pero... ¿No? No, lo que yo fuera de la verdadera. ¿Qué pantalones? Que más bacano. I can save you. You have to have faith. Rook! 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 Open your eyes! Give me the address! Come on, come on! Come on, come on! Come on, come on! Don't fucking move! I need you calm and still. What the hell? I thought he was crazy. Ah, jesus. No, you just... you just relax, lie back. I'll see you in the morning. You come out of the bliss too fast. Shit's liable to scramble your fucking brains. Yes. We are glad we have an HQ with thick walls like this. We are glad we are. The moonflower trailer park used to be a place for families. But now it's a ruin. There's just a violent asshole playing loud music, shooting guns, and lighting shit on fire. Sounds like the perfect recruit for the Cougars. Hey there. G'day. I thought we lost you to that bliss, deputy. Thank God for that sheriff of yours. See what you can do to help these folks out. Greetings, sir. If Faith wants you, she'll take you. I thought you had the chance. Hey, mister. We can't exactly be out of here. Okay, pardon me, mama. I don't know. You? I don't know. Oh, oh. What's that? Metal, I think he's there. What? What? Matei al Pumo. What's that? What's that? Ay, que me lleve. Porque yo no puedo ver mi marca. Yo no veo marca tampoco. Yo la marquee aquí, quizás aquí. Mierda. Eh, mama. Me puedes matar. Tú eres loco. No quiero caminar. Ah, pero tú te mataste también. No, no te la transporte de otro lado. Ehh... ¿Qué? ¿Qué es tu guitarra? Ya vi. Si estuviera cerca un granito de mostaza. Loco, mentira del Vlodia. Ah, mira lo que es. Mira, yo puedo despequear. Puma, loco. Yo puedo despequear uno. El loco, mentira. El león de montaña. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ay, una vez en el barco. Cuánto putas. Posh Nixon, el gran hombre de montaña, honó en América en la única forma que Dios podría haber imaginado. No, 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 no. No, no, no. Y ya está, por ejemplo, para que se ponga un poco de agua. No te preocupes de perderlo todo ¡Qué increíble marxmanship! Y eso es lo que hiciste ¿Qué hiciste? Tú te fuiste ¿Qué es lo que...? Yo fui a la de adelante, ¿eh? Tú cogiste a la de atrás Y me disparé Vete a tu adelante Yo creo que tienen que ser en orden Vete a tu adelante No somos en orden porque todos mis pelotos ¿Qué es lo que pasa para acelerar? ¿Qué es lo que pasa para acelerar? ¿Qué es lo que pasa para acelerar? No se preocupa de perderlo No se preocupa de perderlo A single shot of whiskey Ready to take a bowl That target never stood a chance One American With honor With pride And a burning desire To fly Fuck you They nearly touched that bridge They've got the hang of it They've got the hang of it Just a little bit off the top there What a close one What a close one Can they survive this? Oh Mierda Te haplotó El Compae No mierda ¿Tu seguiste? No No Te... Es... Cuando se te haplotó Te me dijo la verdad Aquí están ¿Para qué no ponen algo entonces? No 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 Si uno no llega de veredad El otro Siguiendo Si Si Siguiendo un miedo de esto Siguiendo un miedo de esto Si El paso Just a little bit off the top there What a close one ¡Suscríbete al canal! 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 Espérate Tú estás vivo, sigo muerto Ya lo maté Si tú hubieras perdido la misión, te revives cuando termines Pues yo tenía que parar ¿Por qué día en el día de hoy? Ah, que no era la misma Estaba haciendo otra Desgraciado Desgraciado No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no 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 el cobertizo va acá en todos los ángeles es un zorrillo es un zorrillo que droga esto no hay que caer malo 5% sure this will work hay que conseguir pierde de tu ankeroso conca y necesitamos no un día ya viene ryan no van a sacar obligatoria no 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 eso es lo malo del juego no 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 y estoy terminado de ser el coleccionista de garras. Estoy tan terminado. Porque si eso es la vida real, entonces ¿qué es el punto? Este lugar me dio la oportunidad de ser algo que pensé que nunca podía ser. Feliz. Y en el final, Rook, ¿no es eso la única cosa que realmente importa? Feliz. ¿Qué hacen las marihuanas? Marihuana. Vamos, hay que matarlo. Ahora es el momento. No dejes de la marihuana a través de esas garras. Corre, meterme. ¡Ale a la marihuana ahora, Rook! Necesitas salvarlo. ¡Cállate la boca, tú, Cherry de mierda! No, no, no! Salta a la historia. No. Dijo, déjalo en paz. Yo le di take a take down. No sé qué diablos pasa. No sé qué diablos pasa. No, 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 no Oh my god 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 Okay, okay Just to take the air drop No, no drugs Put your guns down You just can't come out of the bliss clean I, I can I can Sure All right Please All right I'm not, I'm not scramble All right Stay away from me All right Just, just Stand up You shouldn't have brought him here Tracy Fucking I said this was a bad idea I said it was at the very beginning You don't know her How she digs inside your head Don't trust him Don't trust him I 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 que esta churita deja la droga, la droga hermana la droga, la droga hermana, la droga hermana la droga hermana ok no Se humanize It's not it but la droga es mala la droga es mala si nada le quita así este es el mejor de suceso te siento casi en mi vida que tu me apuntas mira cuanto drogadito loco me apuntas por favor para hacer algo ayuda necesito ayuda me ayudas me ayudas me ayudas me ayudas puedo rescatar yo también me ayudaste a alguien me ayudas a ayudar estoy en el momento me ayudas a ayudar me ayudas a ayudar ¡Me salvaste! ¡Esto fue cerca! ¡Mira, mira, ya está sano! ¡Ya no, ya no! ¡Ya no! ¡Ya no tenemos drogas!